que necesitamos que el Gobierno de España se mueva en el asunto, que tenga contacto con el Gobierno galo, tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Transportes, y acabe con esta situación ya de una vez por todas. Porque, desde luego, no ha lugar lo que está ocurriendo con nuestros transportistas, con nuestros agricultores, con nuestros comercializadores. Que se acabe ya esa situación. Nosotros hemos enviado una carta tanto al Ministerio de Agricultura y en estos días estamos recogiendo datos de todos los sectores afectados para enviar un informe también en ese sentido. Con esto hay que acabar ya. Estamos en plena producción, en plena exportación, en plena campaña. Y, desde luego, está retrasando el 30% los envíos hacia los mercados.